Muy bien, con esa mano ahí, sí, está muy bien. Bueno, yo estoy en la nieve desde muy pequeño porque me viene de familia. Prácticamente, bueno, ya en los dos años ya estaba sobre unos esquís y, bueno, yo creo que he seguido esa línea que tenía, ¿no? Sí que es cierto que me he cambiado del esquí al snowboard, pero prácticamente sigo en la nieve, así que, bueno, sigo lo mismo. Yo creo que es justo en el paso de competir en Copa Europa, Copa del Mundo. No es el mismo juego, no es como decía. Parece que estás en un juego de niños, competes con la gente más o menos de tu edad, cuando tienes 19 años y cuando llegas a Copa del Mundo, ves gente con 20 y pico años, 30 años, es cuando yo creo que o te lo tenemos que tomar en serio o si no te vas a casa. Me hice una pregunta a mí, que a ver quién quería ser, o el campeón del mundo o uno más. Y ahí, no sé, me lo creí, empecé a entrenar, a través de eso pues me he apuntado a gimnasios, he cogido entrenadores, he cambiado dieta, he cambiado de todo y no sé, es como que te profesionalizas y de verdad es, pues eso, te lo crees y vas a 100% a por ello. Yo creo que la transición de pasar de deportista a atleta ha sido la más importante, donde él realmente se ha visto capaz de llegar a lo que nos está enseñando y nos está demostrando. Al fin y al cabo, el trabajo físico es muy importante y él su forma de pensar, de adaptarse, de adaptar todo su estilo de vida hacia la competición y el deporte que él ha decidido hacer, porque además Lucas viene de otro deporte y ha cambiado a uno muy novedoso, donde todavía pues no sabemos tanto. Tengo cinco segundos antes de partir, de que te den la salida y en esos cinco segundos te pasa cualquier cosa y luego claro, luego en la bajada de un minuto tienes que estar completamente atento. La verdad que yo intento estar tranquilo, pensar siempre en poder disfrutar de la carrera y bueno, yo no me pongo presión en la cabeza porque si me la pongo, sé que la voy a hacer mal y yo creo que no, intento no hacer eso. Desde pequeño llevo viajando mucho y bueno, mucho tiempo fuera de casa. La familia ya es como se acostumbraba o la verdad que yo creo que ellos ya tenían una idea de que yo quería ganarme un poco la vida en el deporte y en el deporte de invierno. Entonces, pues eso, cuando ya me vieron haciendo snowboard, compitiendo a nivel internacional y demás, yo creo que pues eso, ya pensaban que nada, que iba a seguir aquí hasta que un día llegase a mi tope. Disfruto un montón cuando estamos todos porque sí que es poco habitual. Si no, además, si no tiene una cosa uno, tiene otro. Aunque estemos aquí, la verdad es que la edad de los chavales tampoco se presta mucho a estar en casa. Entonces, se disfruta. Yo disfruto mucho. Mi madre se emociona cada vez que estamos los cuatro porque eso, siempre. Ahora yo he estado fuera casi seis meses. Lucas, bueno, pues cada dos por tres está fuera y cuando está aquí también aprovecha para estar con sus amigos. Entonces, nos cuesta un montón estar todos juntos. Un momento muy trágico de mi vida, muy importante de mi vida, fue un accidente de mi hermano que tuvo hace dos años, justo en 2013, dos o tres meses antes de los Juegos Olímpicos, que me paró mucho porque estaba muy centrado en el deporte y no sé, veía como, veía mi futuro pero solo lo que veía, el snowboard, el snowboard y ya está. Y luego, después de eso, gracias a todo, que salió bien, he aprendido mucho de mi hermano. Estuvo un grave adquiriente de moto y estuvo 45 días en coma con una moragia cerebral. Y luego estuvo, pues igual estuvo cuatro meses recuperándose de ese golpe, ¿no? Y hoy en día no es una persona normal, es una persona que se le ve ya de lejos que tiene problemas. Le cuesta mucho andar, le cuesta hablar con una persona normal, le cuesta, no sé, hasta comunicarse muchas veces. Hasta una cosa tan sencilla tiene problemas. Y de lo que he aprendido de él es que con todos los problemas que tienes, se levanta cada día y con una sonrisa de oreja a oreja. Y me ha enseñado a eso, ¿no? Sobre todo, disfrutar de los momentos que estoy aquí, que son muy pocos. Y sobre todo, intento disfrutar de mi familia, que he pasado mucho tiempo sin ellos y no sé. La verdad que es una persona a la que admiro y he aprendido mucho y creo que aprenderé muchísimo más de mi hermano. De todo, de todo, 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 lo malo hemos sabido sacar, lo bueno. Y la verdad es que él decía que mi historia le inspiraba para correr más, para ser más, para llegar más luego. Yo, 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 yo te diría que era totalmente al revés porque, porque yo que soy el mayor, y decir, jo, si mi hermano es cama del mundo, yo, ¿por qué no voy a poder acertarlo? ¿Por qué no voy a poder subir esa carrera sin agarrarme a la barra de yo? ¿Por qué no voy a poder saltar? Y no puedo saltar, pero lo intento, lo intento, lo intento y, o sea, de una manera diferente, cada historia es una historia de inspiración y motivación. Cuando Nico tuvo el accidente, pues Lucas se sintió igual un poco como el fuerte de la casa ahí tenía que cuidarnos a mi madre y a mí, entonces le ha hecho crecer mucho como persona, madurar muchísimo, muchísimo, y bueno, a todos en general, pero a él le marcó mucho y se le notó mucho, o sea, fue un proceso como que cambió mucho Lucas y bueno, parece que para bien, y bueno, eso ahora viendo que Nico está como está, pues genial, vamos. Esos últimos años la vida nos ha cambiado mucho a todos y los chavales han madurado, o sea, y Lucas en especial, ya yo creo que el deporte te hace, te da mucha vivencia y te hace madurar, y ya con lo de Nico, yo creo que a Lucas le dio mucho palo, como a todos, y eso les ha hecho madurar. La verdad es que hemos tenido la gran suerte, tanto del año pasado como este, de poder estar allí en la final y que el resultado haya sido fabuloso, ¿no? El año pasado estuvimos también en La Molina y este año en Vaqueira, bueno, genial, la verdad es que muy bien, muy bien, y con Nico, es que estuvo muy mal, entonces verle así también y que pueda estar en la nieve, que pueda estar esquiando ahí para animarle y todo, pues bueno, estaba emocionado cuando estaba en Vaqueira y vi a tanta gente, Nico, esquiando, tal, pues es que no nos lo podíamos imaginar. La verdad es que, es que fue mucha gente de aquí, desde Sanse a Vaqueira, pues fuimos muchos, muchos, muchos familiares, amigos, cuadrilla, hombre, pues correr en casa, que te apoye y te anima todo el mundo, hombre, pues es, es que es, es que es, aunque te quegas, por lo menos luego te cogen embarazos, como diciendo, no pasa nada, porque es que no pasa nada porque estás en casa. Este bronce ha sido por una parte así especial, por la parte de competición, porque la mitad de temporada las cosas no pintaban muy, muy bien, porque estaba casi estaba décimo en el mundial y los primeros se me escapaban por muchísimos puntos, así que por esa parte se sabe muy bien, he sabido remontar, he sabido ver las carreras muy bien y, bueno, luego por otra parte, estar otra vez entre los tres mejores del mundo, o sea, eso, o sea, tiene un sabor muy bueno, ¿no?, como has dicho. Tengo mucha gente que fue a ver y eso me ayudó muchísimo, tener a mis hermanos o a mi familia allí en la meta e incluso en la salida, pues eso me ayudaba mucho, era una motivación extra, ¿no?, que podía tener solo en esta carrera y, bueno, gracias que quedé tercero, pude hacer podio y luego metí también tercero en la conciliación. El señor Gerard Figueras, secretario general de deportes, y a continuación, les ha unido un montón, tanto el triunfo de Lucas como el accidente de Nico y sí, a Nico se le ve disfrutar mucho con Lucas y a Lucas mucho con Nico, ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿no?, a ver quién de los dos es el más fuerte, ¿no?, digamos. Yo creo, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, hay varios tipos de medallas, ¿no?, que se pueden conseguir en la vida. Uno de los tipos de medallas son los que, pues, pues ganan en competiciones, pues ganan Camator España, Camator Europa, Camator todo el mundo, pero luego otras medallas son muy importantes que son las medallas de la vida, ¿no?, que esas no te las dan porque te presentes a ninguna prueba, esas te las dan por simplemente el día a día que llevas y por la persona que eres. Lucas es bastante reservado y no te creas que historioriza mucho, ¿no?, lo que piensa, pero yo creo que sí, que Nico, sobre todo con la fuerza que ha demostrado que está poniendo en todo, ¿no?, en su recuperación, pues eso para Lucas le ayuda un montón y yo lo que sí veo es eso que cada vez que le acompaña a Lucas, Nico, a algún sitio, ¿no?, Lucas se siente a gusto. Yo creo que en este caso, en esta familia, una de las mejores medallas y más importantes que vamos a recordar en la vida es la de mi hermano, ¿no?, lo de tener un accidente y saber salir hacia adelante y no de la manera que había podido salir, sino de la manera que está ahora, que no para de sonreír, de hacer sonreír a la gente, de disfrutar todo, ¿no?, y yo creo que es esa la medalla que se consigue en la vida, ¿no?, al final yo estoy luchando por ser el mejor, que, bueno, pues sea el mejor o no, voy a venir aquí a casa y voy a estar con mi familia, que es lo más importante. Lo que nos gustaría pedir al futuro, al destino, al todo, lo que nos gustaría, a ver, pues varias copas del mundo más, igual, igual unas olimpiadas, pero lo que más, 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 lo que más me gustaría pedir al destino, es la felicidad absoluta de mi hermano, la felicidad absoluta. Amén. 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 Amén.